¿Qué consecuencias tendrán estas sanciones? Los que todavía no terminan de entender qué es el SWIFT del que tanto se habla. Bueno, a ver, durante los últimos días ya, tanto la Unión Europea como Estados Unidos venían imponiendo sanciones económicas a sectores estratégicos de la economía de Rusia básicamente para intentar desfinanciar, debilitar al país en medio de esta invasión a Ucrania. Pero ahora está el botón rojo a medio apretar, si querés, ¿no? Porque justamente lo que se determinó el domingo es excluir a ciertos bancos rusos de este sistema interbancario SWIFT. A ver, estamos hablando de un sistema de comunicaciones y un sistema de mensajería que permite las transacciones bancarias. O sea, si una empresa quiere exportar servicios y generar transacciones comerciales, tiene que atravesar justamente un banco y para eso, para recurrir a este banco, este banco para hacer la transacción tiene que recurrir a este código SWIFT. Sin este código, la plata no va a ningún lado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al excluir a determinados bancos rusos del sistema SWIFT, lo que permite justamente es la exclusión tanto de las exportaciones de Rusia hacia el mundo como también de las importaciones. O sea, los países que sancionan también se perjudican, digamos. Los países que hacen estas sanciones también se perjudican. Pero te diría que sobre todo Rusia, porque es quien queda excluida, ahora hablan algunos analistas del 90% de su economía con otros países. Y no solamente afecta al sistema financiero, sino que también afecta al sector público y al sector privado a la hora de realizar transacciones comerciales. La operatividad comercial queda muy, pero muy limitada. Y acá se divide un poco el panorama, porque hay algunos analistas que dicen esto puede derivar en el colapso del sistema financiero ruso. Y otros te dicen, bueno, hay que esperar porque estas medidas recién fueron anunciadas. Puede que esta invasión no dure demasiado y las medidas se retrotraigan. Pero vamos a repasar ahora un poco cuáles son las consecuencias de excluir a gran parte de Rusia de este sistema de comunicaciones interbancario. Este sistema que se necesita de manera excluyente para poder comerciar entre países. Fíjate, bueno, el 90% del sistema bancario ruso inoperativo. Es decir, bueno, por fuera de Rusia el 90% del sistema bancario y las principales empresas exportadoras quedan eliminadas de poder comerciar a nivel internacional. Y acá tenemos un punto. Cuando hablamos de empresas exportadoras, cuando hablamos de servicios, de recursos, mejor dicho, que Rusia termina exportando, no podemos no hablar del gas. Y ahí me parece que la exportación del gas es uno de los elementos centrales, uno de los elementos limitantes a la hora del avance de Rusia, pero también, sobre todo, la Unión Europea en las sanciones económicas y financieras. ¿Por qué? Porque la Unión Europea importa el 90% del gas que usa. Bueno, prácticamente la mitad viene de Rusia. Entonces, si bien, al menos de momento, las sanciones económicas no implican justamente la restricción del gas, del petróleo y de otras materias primas, la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo, hasta dónde realmente no están implicadas? Teniendo en cuenta que en las cotizaciones, seguro, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo no impacta realmente en el comercio de estos recursos naturales tan esenciales para Rusia? Teniendo en cuenta que, nuevamente, el 90% del sistema bancario ruso queda inoperativo por fuera de Rusia y las principales empresas exportadoras también. Bueno, y un poco de los efectos, ¿no?, a la hora de hablar de esta exclusión del SWIFT. Bueno, el Brent, tomamos esta referencia para hablar del precio del petróleo a nivel internacional, vuelve a subir, vuelve a pasar los 100 dólares, sigue la barrera de los 100 dólares. Volvemos a lo mismo, bueno, a la suba de la soja, que llega nuevamente a los 600 dólares por tonelada, el trigo supera los 300 dólares, el maíz, los 200 dólares, casi llegando a los 300. ¿Por qué? Bueno, porque son todas materias primas que Rusia exporta. Y hoy la oferta, tanto del gas como del petróleo, como de la soja y el trigo, el maíz, se pone en juego, ¿sí? Porque no se sabe hasta qué punto las sanciones económicas o financieras pueden efectivamente tener un impacto, ¿no? Porque al mismo tiempo, por ahí, la Unión Europea no les pone sanciones a estas materias primas, porque son... porque la Unión Europea depende en un gran porcentaje de que Rusia provea estas materias primas a la Unión Europea, pero tal vez Rusia, como decisión política, también puede decir, bueno, hasta acá detengo entonces mis exportaciones a estos países, por más que no les convenga, pero por una decisión política. Todavía estamberemos, por eso justamente la suba de las cotizaciones. Y por otro lado, nos vamos al mercado financiero, ¿no? La suspensión temporal de las operaciones de la bolsa rusa. Acá me atrevería a decir que de repente estamos viendo cierta debilidad dentro de la economía rusa, ¿no? Porque cómo debe estar todo, cómo debe ser el panorama interno dentro del país que lidera a Vladimir Putin. ¿Por qué? Directamente la bolsa hoy no cotizaba. Es una suspensión temporal, pero bueno, es un mensaje para los mercados financieros muy grave. La evaluación del 30% del rublo, sí, de la moneda rusa. Y por otro lado, las acciones que lleva adelante el Banco Central de Rusia para poder mitigar el efecto en su moneda y en los mercados que tiene que ver con, bueno, la típica, ¿no? La suba de interés del Banco Central de Rusia del 9,5%, pero fíjate hasta cuánto va, ¿no? Hasta el 20%. Es una suba bastante considerable en un contexto de incertidumbre, donde la realidad geopolítica a partir de las negociaciones que recién comienzan, bueno, va cambiando minuto a minuto, pero ya te digo, hasta ahora las consecuencias económicas que no se sabe hasta cuándo durarán de quitar parcialmente al Rusia de Swift son graves, tanto para Rusia, pero también para la Unión Europea, porque se quedaría sin un gran jugador para abastecer a los europeos de recursos naturales esenciales para la vida, ¿no? Nasa, volveremos a hablar de esto. Gracias, Nasa Arena, lo magno con la mirada de economía sobre este conflicto.